Mota Domínguez, ministro de Energía Eléctrica, denunció que el día de ayer un nuevo intento de sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional dejó como resultado a una persona fallecida. Escuchemos. Ya van seis personas que han fallecido intentando manipular y sabotear el Sistema Eléctrico Nacional en un laxo de 15 días, o tres semanas, perdón. Quiere decir un promedio de dos personas fallecidas por semana. Como lo he dicho en anteriores oportunidades, no escapa de que alguna persona puede fallecer por un accidente eléctrico, pero de una forma periódica o cada cierto tiempo. Pero cada vez que la derecha llama a crear la violencia, el desasosiego, mueren por lote. Y eso es muy lamentable. Entonces, ya con esta persona que fallece, ya son 22 las personas fallecidas en lo que va de año y seis en menos de tres semanas. En este caso, fallece, y como siempre voy a pedir, si hay niños cerca de la pantalla, por favor los retiren, porque son imágenes perturbadoras y fuertes, pero siempre hay que enseñarlas para que el pueblo vea lo que realmente está sucediendo. Aquí fallece, en este caso, el ciudadano Andrés, perdón, en el sector Los Olivos, el circuito Andrés Bello, fallece el señor Jorge Hidalgo, de 33 años de edad. Aquí podemos ver en estas gráficas, donde esta persona, que por la indumentaria que cargaba, venía preparada con herramientas y botas aislantes, fallece por electrocutación.